Hola amigos, espero que se encuentren bien. En este nuevo vídeo les traigo un metraje que se está empezando a hacer muy viral en las diferentes redes sociales y más específicamente en Facebook, ya que muchas personas han empezado a compartirlo. En el metraje se puede observar una especie de nave en la superficie de la luna que arroja algo hacia ella. Si quieres saber la verdad sobre este metraje, quédate en este vídeo. Pero antes de empezar, te hago una invitación al canal de YoCJ, si te gustan los vídeos de Omegle, este canal es para ti. Abajo te dejaré el link de su último vídeo, apóyame suscribiéndote. Ahora bien, primero te mostraré el metraje completo y luego te daré la información que se maneja en las redes acerca del mismo. ¡Gracias! 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 Diferentes páginas de Facebook han colgado dicho metraje con la siguiente descripción. Nave nodriza masiva libera ovni en la luna. Se estima que podría tener al menos 20 kilómetros de diámetro. En otras fuentes dicen que el metraje fue captado el 15 de mayo por un astrónomo aficionado el cual lo publicó en internet. Si en estos momentos vas y buscas acerca de este vídeo, esta será la única información que podrás encontrar al respecto. Este vídeo ha creado múltiples debates entre internautas, unos afirman que es real y otros dicen que solo se trata de un montaje e incluso hay personas que dicen que esa nave pertenece a los grandes gobiernos y usan la luna como una base secreta. Y así como esa, muchas más teorías han surgido en torno a este metraje. Pero la verdad de todo es que este vídeo es falso y aquí te explicaré cómo llegué a esa conclusión. El origen de este metraje es TikTok y fue subido a dicha plataforma el 12 de mayo por el usuario alexei-nz. Y adivinen qué. Esta cuenta se dedica a subir vídeos de CGI o imágenes generadas por computadora. He aquí un ejemplo de ello. Ahora bien, fácilmente podemos deducir que ese vídeo corresponde a una de sus creaciones. Si quieres visitar su cuenta en TikTok y comprobarlo por ti mismo, abajo te dejaré el link. Ya te di la verdad sobre este vídeo viral, queda de parte tuya si creer o no. Solo te pido que me dejes tu opinión en los comentarios acerca de este caso. Si el vídeo te gustó, déjame un like y suscríbete a este canal. Gracias y hasta un nuevo vídeo.